Échete para acá con ánimo, María Canseco, placer saludarte. Igual. Sabemos que nos habían dicho que estabas un poquito tomada de la voz, pero la presentación fue un éxito, felicidades. Quiero saber cómo va el disco y cuándo, cómo te sientes con el disco y cuándo lo vamos a poder tener. Bueno, la verdad es que con el disco me siento espectacular, porque está quedando genial. He estado toda esta semana grabando y por eso ando así como un poquillo tomada de la voz. Pero nada, está quedando espectacular. Estoy haciendo un disco súper contemporáneo, muy moderno, con cosas como electrónicas y rockeras, y así como con baladas cortavenas, pero también con cancioncillas así para bailar y para ponerse vestidos como este. Y la verdad que estoy muy emocionada ya para sacarlo, no puedo esperar. Sale más o menos a finales de este año, si Dios quiere. Si Dios es grande, saldrá a finales de este año. ¿Qué más cosillas? Natalia Bella, tu amiga aquí, linda, Web City Girls. Bueno, eres la primera a la que he visto, cuando he entrado. No sé por qué. Estoy loca, no he tenido tiempo de promocionar tu video, pero ahora voy a empezar eso este fin de semana. Muchas gracias. Pero quiero saber si fue, ¿cómo fue la emoción cuando lo lanzaste? Y si tuviste que ver con la idea, porque me imagino, cuéntanos. Bueno, el director es Carlos Pérez, que él es un puertorriqueño, que ha hecho muchos videos para grandes artistas, pues yo que sé, como Ricky Martin, como Wisin y Yandel. Y bueno, pues he tenido la suerte de poder trabajar con él en mis dos últimas producciones. En este video le explicamos que queríamos hacer algo así como muy edgy, que se viera como una ciudad que está en ruinas, pero que dentro de esas ruinas y de esa destrucción hay esperanza. Y creo que lo hemos conseguido. La gente está viendo el video, gracias. La gente me está comentando que pues sí, o sea, que todo ese revembero que hay en el video, todo ese reguero de coches tirados y de explosiones y de desgracia, pues que sí ven como la gente mejora y sale adelante y les da esperanza. Y es algo muy bonito. La gente están vueltos locos con el video, yo más todavía. Gracias. Buenas noches, Natalia. Hola. Roxana Méndez de Mundo Urbano TV. Natalia, hemos dado cuenta que eres una artista de mente abierta y nos hemos preguntado qué otro género te gustaría cantar. La verdad es que he tenido la suerte en mi carrera de haber podido cantar un montón de géneros distintos. Yo desde que era pequeñita pues me ha gustado la música y me gusta toda la música. Y a veces eso me ha costado perder amistades. Porque tengo el típico amigo rockero que le dices, pues no, me gusta el tecno de repente y te deja de hablar. Me gusta toda la música. He hecho colaboraciones de música duranguense, hasta he hecho cosas como con reggae, he hecho cosas de reggaetón, he hecho de todo. Entonces, quiero seguir haciendo cosas distintas. Lo que sea que venga, encantada, porque es lo que me gusta. Me gusta cantar. Natalia Montse Medina de Sirius XM con Jorgito Bernal. Te hemos visto en la voz Kids, de coach de estos niños. Te vemos enseñándoles mucho, pero ¿qué ha sido lo más grande que ellos te han enseñado a vos? Bueno, a mí lo más grande que me han enseñado los chiquillos es que ellos se toman la vida en el momento. ¿Me entiendes? O sea, ellos están contigo y están así. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué vamos a aprender hoy? Y están aquí. No están en el mes que viene o en el año que viene o en el problema que tengo. No, están aquí. Están aquí contigo. Por eso se lo pasan tan bien y por eso disfrutan tanto. Porque no están preocupados como nosotros de las cosas que nos preocupamos los adultos. ¿Cómo vamos a llegar a fin de mes? Y esas cosas. Y los niños viven aquí y ahora. Eso es lo que más me han enseñado. Astrid Rivera de latinblad.com Natalia, ¿en algún momento dado de tu vida sentiste que alguien no creyó en ti? Sí, claro. Digo, pues yo creo que ninguno en esta sala en algún momento no ha sentido eso. Todos en algún momento nos han pegado una patadita o nos han puesto el pie en la cabeza. O nos han dicho que no somos good enough. Y pues la verdad es que sí. O sea, obviamente esa canción va escrita para alguien. Y ahora pues nada, debe estar escuchándola en todas las radios y yo muy feliz. ¿Qué más cosas? Sigo yo. Feliz de verte. Estamos empezando en Colombia una serie que se llama Divino Niño. Te encomiendas a alguien, a Dios, a una energía superior. Pero quiero es que me regales el capítulo más difícil de tu vida en el que te has tenido que encomendar a Dios. Pues sí, espérame. Porque mira, la verdad que yo he tenido mucha suerte en la vida porque he tenido momentos difíciles. Pero siempre he sabido ver la parte positiva. Entonces los he llevado muy bien. O sea, sí, pero yo creo que el momento más difícil de mi vida fue cuando era más pequeña, cuando era una niña. Porque cuando era una niña yo tenía muchos problemas en el colegio y los niños me hacían la vida a cuadros. Y pues me pegaban y me tiraban balonazos a la cara y pues me jodían. En general. Sí, 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 sí. Bueno, ahora tiene nombre el bullying. En los 80 no tenía nombre. En los 80 era que, ay cállate niña, que a ti no te pasa nada. Pero, you know, o sea, me hacían la vida a cuadros. Y lo bueno que tiene de lo que yo pasé fue que cuando ellos me estaban haciendo la vida imposible y no tenía tiempo para jugar con nadie porque nadie quería jugar conmigo, pues yo lo empleaba en otras cosas que me han servido para lo que estoy haciendo ahora. Entonces yo ahora escribo canciones y soy compositora gracias a eso. Porque yo escribía mientras ellos me hacían la vida a cuadros. Natalia. Natalia. Pues, bueno, ay, perdón. ¿Con quién voy? Perdón. Ahorita te la contesto, ahorita te la contesto. Dime. Dichuelo para Cosmopolita en español. Quiero saber quién estás vestida tú, el vestido y los zapatos. El vestido es de Emilio Pucci. Emilio Pucci. El este es de Alexander McQueen, el cosito que va encima. Sí, sí. Los zapatos son de Zanotti. Ok. Y todos los anillitos. Estas son cositas vintage que tengo por ahí metidas en cajones. Y las voy encontrando y las voy sacando. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, yo hice frente a todas estas cosas, pues así, digo, nada más buscando refugio en la música y en leer y leía libros que no eran adecuados para mi edad, ¿sabes? Leía libros para gente adulta. Leía libros como, yo qué sé, la metamorfosis de Franz Kafka y cosas así. Y pues normal, ¿no? Los niños a mi alrededor decían, pues no, pues yo con ella no me junto, ¿de qué voy a hablar con ella? Ya hablaba con gente mayor todo el tiempo. ¿Qué más? Cositas. ¿Ya? ¡Ay! A mí con lo que me gusta hablar. Un cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Ahí estamos. ¡Gente de zona! Ahí nomás. Ahí nomás. José Bordas, Mundo Urbano TV. Vi que el dúo con Enrique Iglesias quedó muy bueno, el que hicieron con Mafio reciente y con Chino y Nacho. Sí, le estamos cayendo a otra Mafio para que saque el tema ya. Se lo suma. Entonces, ¿con quién más tienes interés o planes de hacer dúo? Bueno, nosotros tomamos...